Muy buenas, soy Iria y aquí os traigo de nuevo Beyond Good and Evil. Vamos a continuar. A ver dónde nos quedamos. Nos quedamos en... Orida de Gorax. Vale, anduve por ahí de parranda. Recuerdo esto. Voy a bajarle un poco el volumen a los cascos. Creo que me he pasado. Y nada, nos vamos a ir a ver si encuentro la fábrica. Si mal no recuerdo tenía que ir a la fábrica. ¿Por qué no te puedes tirar por ahí, joder? Tía, tienes que dar la vuelta, en serio. ¿En serio? ¿En serio? Vale, perfecto. Bueno, a ver si encuentro la fábrica. Y también me dijeron que me había saltado un minijuego en el bar. Que me he saltado un minijuego en el bar. Así que luego quizá he hecho un vistazo. Por Dios, tío. Espera, a ver. Es que hay que darle un poco de brío que si no esto no sale de ahí y se atasca. Vale, a ver, la brújula. La casa no. No, mamago tampoco. Ciudad fábrica hay. Supongo que será yendo por aquí. Hacia acá. Dando la vuelta por detrás. Si no, después atravieso por dentro. No, no se va a poder por ahí, que ahí hay un radar. Por si decirlo. Así que supongo que tendré que atravesar o atravesar. Me cago en la puta vida. Qué susto. Me acaban de meter los animalicos estos, macho. Voy a probar por tierra. No. Vale, por aquí no es por donde venía, tampoco. Cueba de ladrones, uno. O sea, hola. Ladrones. Y no sé por qué me metí aquí. Vale, eh. Espera. Me cago en. ¡El control! Los controles son mucho para mí, tío. Por la manqué. Vale, me he perdido un poco. Hola, hola. Céntrate cámara, por favor. Esta es marcha atrás. Me van a romper la nave. Joder. Dios. Tengo que darle un poco de espacio ahora mismo, porque es que, o sea, si no me voy a meter la hostia de mi vida. Demasiado tarde, vale. Ahí ya me he rayado. Ya porque me toleo ahí la cámara un poco. Pero por lo menos antes iba bien. Bueno. He perdido 79 créditos, tampoco es tanto. Vámonos a Illys de vuelta. Y yo voy a ver, es que tengo que encontrar eso. Que no sé por dónde es la fábrica. A ver. A ver. Va a tener que ser a través de la ciudad. Voy a tener que salir por el otro lado de la ciudad. Dar la vuelta. Sí, me es muy difícil controlar el puñetero deslizador, vale. Soy muy manca. A ver. Por ahí no me deja salir. A probar por esta. Sí, me saca detrás. Yo encantada. No, creo que me saca exactamente del mismo sitio. Me saca exactamente del mismo sitio. Vamos a quitar la brújula, por Dios. Si no, esta mierda la corto. Porque necesito dar toda la vuelta. Vale, me he metido en dirección contraria. Esto es Illys también, vale. Esto es otro lado ya. Y ahí está la fábrica. Vale. Perfecto. Han cerrado esta entrada. Antes se podía entrar directamente a los hospitales de aquí. Entonces, ¿por dónde entro? Que tengo que dar la vuelta por fuera, a lo mejor. Y o no me dais ninguna pista de lo que tengo que hacer, pues me lo invento. Doy la vuelta por allí. Sí, me dejan pasar, ¿verdad? No me van a dejar pasar. Estos son balizas. Espera que aquí hay una entrada. ¿Qué cojones viene siendo esto? ¿Qué cojones viene siendo esto? ¿Qué cojones viene siendo esto? Vale, estoy muy confusa ahora mismo. Disparar las cajas a ver si pasa algo. Si aprendo a apuntar. Vale. Vale. ¿Sólo es esto entonces? Esa cueva. Yo pensando que podría entrar desde aquí. Es que no tengo dónde atracar y tampoco veo salida de esta cueva. Voy a echar un vistazo desde aquí. Es que no tengo ninguna otra opción. Y me raya un poco. ¿Qué es esa cosa? Pero bueno. Vale. Voy a intentar entonces a ver si encuentro algún lugar donde atracar aquí cercano. Y aunque tenga que subir a pie. Por aquí no. Esto es todo hacia arriba. Y aquí nada. Aquí ya no puedo. Y por detrás no podía. Vamos a seguir en busca de la entrada de la fábrica. O sea. Ni siquiera estoy en la fábrica. Estoy en la puñetera entrada. Maravilloso. Vamos a intentar meternos por aquí. No. Aquí son las carreras. ¿Verdad? Sí. La carrera 1 y la carrera 2. No. Carreras no me interesan ahora mismo. Voy a intentar. Ahí que habrá. Distrito pedonal. Vale. Voy a intentar a ver si hay algún acceso desde el pedonal. Pero lo dudo. Y si no. Me voy un momento al barracudo. A hacerlo. Lo que me faltó la otra vez. Si no. Voy a tener que pedir ayuda. Para saber la entrada de la fábrica. Mi guía. De videojuegos personal. Vale. Vale. Me faltaba algo. Creo que es este tío. Hola Francis. Hola Jade. ¿Quieres echar una partida? ¿Le puedes explicar las reglas? Claro. Es muy fácil. Tienes que librarte de todos los discos que hay en tu lado. Hacerlo a punta con esto y disparo con esto. Vale. Dicen por ahí que eres el mejor. Tienen razón. Solo si te atreven a apostar conmigo. ¿Con apuestas? Claro. También me gusta jugar sin apostar. Pero es menos inemocionante. ¿Qué apostamos? Cien créditos. Si ganas te llevas doscientos. Si apostas mil te puedes llevar la perla. Oh. Vale. Voy a intentarlo. ¿Qué gana el mejor? A ver. Voy primero a apostar cien. Vale. 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 Nah, perdí. Es difícil, ¿eh? Vale, vale. Es muy difícil esta verga. Tío, ya voy a perder ya. Vale, ahí me he despistado de cuál apuntaba. Es que además no te puedes pensar mucho las cosas, porque es que si no, el tío te... Revienta otra vez. Ahí se le ha colado de milagro, vamos. Ah, he perdido. Eh, eh, que ahí está otra vez en tu campo. No me contéis eso como he perdido. Bueno, he perdido cien. Mierda. Vale, al parecer no tengo que ir directamente a la fábrica. Tengo que hacer alguna cosilla antes. Y me tengo que ir al distrito peatonal. Voy a hacerlo más largo este capítulo, porque voy a tener que cortar un huevo y medio de cosas. A ver, el pase. Lo necesito para pasar por aquí. Mira, no. Había una zona guardiada que no me deja pasar. Voy a echarle un vistazo. Es que me... Me están echando una mano, porque es que si no, yo... Vale, por aquí... No está. Según la maquia de identificación correcta. ¿Qué es esto? Entonces no hay problema. Coge todo lo que quieras. Perla 3000. Vale. AF1. Oh, dios. Otro corazón. Yo perfecto. Yo feliz. Vale. La perla. Me voy a comprar la perla. Ah, ya. Porque tengo suficiente. Perla. Perfecto. Yo podría comprarme el este. Es que por aquí no había estado. Se supone que tengo que pasar por aquí. ¿Qué tal va a acompañar esa cumplida? Lo siento, guapo, pero estoy de servicio. Comprar periódico. A tomar por culo. Vale. En principio me dejan pasar por aquí. ¿Esto qué es? No. A ver, pulsar. A ver, pulsar. Necesitamos una llave especial. Vale. Vale, es que en esta zona no había estado. Vale, la tienda de Minsu. Aquí me había hablado Cerdi, ¿no? Me la había dicho Cerdi que tenía que venir. Espera. Cámara. No, cámara. Especie sin inventariar. Koi. Un pez Koi. Vale. Y esto tiene que estar sin inventariar también. Walrus Sapiens. Voy a hacer una copia de seguridad. Vale. Perfecto. Vale. Ahora vamos a hablar con esta persona. Hola, Minsu. Hola, señorita. ¿Quiere comprar algo? Necesito saber su número de cuenta, por favor. Carlos. ¿Quiere comprar algo de cuenta? Correcto. Vale. Aquí también hay una perla para comprar, por lo que veo. Por mil, no, mil, no. Esto es otro meca impulsor. Otro AF. Oh. Perla. El detector de animales. La perla. Yo necesitaba el detector de perlas, me habían dicho. Y el super ataque reforzado. La vida por ahora no veo que la vaya a necesitar todavía más. Detector de perlas lo voy a comprar para tenerlo. Para consultar el mapa y para seleccionar el detector. Vale. Y voy a comprar también el detector de animales. Así también consigamos dinero. Vale. Vale. En principio esto. ¿Qué más tengo que hacer por aquí? A ver. ¿Esto es una puerta? No. Vale. Es una decoración. Aquí va el señor antes, que seguramente se haya ido por aquí. Vale. Ah, aquí hay un disco. Vamos. La perla y las corrientes. Creo que este ya lo vimos. Voy a mirarlo. Sí, vale. Este ya lo vimos. Voy a guardar un momento. Vale. Ahí está el otro señor. Voy a hablar con él. Señor, ¿no me deja hablar con usted? No, eso parece. Voy a seguir hablando con Minzu. A ver si tiene algo más que decir. Salgo en su corcha la perla. ¿Te gustan los haikus? Tengo una colección excelente, señorita. Vamos a mirar el almacén. Creo que me queda un ejemplar. Vale. Bien. Maravilloso. Gracias, Minzu. Vale. Iris 511, vale. Iris 512, vale. A ver, a ver. Impresionante. Guardo copias de los últimos ejemplares de Iris en el M-Disc. Si lo deseas, también puedo suscribirle al boletín Iris. Así podrás recibir noticias por correo. Es gracias para los miembros. Creo que voy a coger los ejemplares. Silvas usted misma. Y me gustaría suscribirme. A ver qué me dice. Perfecto. Yo voy a coger la registra. Ya lo estás registrado. A partir de ahora recibirás cada boletín que salga. Gracias. Vale. Y después de todo lo que voy a tener que cortar, vamos a seguir entonces. Vale. Pulsa tabulación para ver. Bienvenido. A partir de ahora recibirás noticias y boletines de la red Iris. Vale. Bienvenido. Vale, nada más. A partir de ahora... Y... A ver. En tabulación. Las perlas. Hostia. Qué cantidad de perlas hay ahí. ¿No? Vale. Y animales. A ver. Ahí hay dos. Vale. En general... Así ya tengo un poco más de cosas que hacer. Vamos al distrito peatonal de... Ah, no. Coño. Los discos. Que los tengo que leer. ¿Para dónde voy? Iris 511. A ver. Iris 511. Nueva ola de secuestros en el distrito peatonal. Reportero doble H. Vale. Los Domf han vuelto a ensañarse con la población de Iris. Informan de que la semana pasada secuestraron a 850 personas más. ¿Para qué quieren a tanta gente? Esta protección que ofrecen las secciones alfa contra los Domf es una tomadura de pelo. Sí. Ya veo que sí. A ver 512. ¿Qué me dice? Iris 512. Iris sufre una lluvia de meteoritos. Reportero doble H. Los canales, el taller mamago y el refugio de Sparo sufrieron ayer un violento... Vale. Esto es de cuando empezamos el juego. Los escudos protectores no consiguieron detener los meteoritos. Las secciones alfa no llegaron al lugar hasta que terminó la alerta. Eso es verdad. Las secciones alfa son incapaces de asegurar la protección de Iris. Eso es verdad. Que no llegaron hasta que yo arregle el problema. Cabrones. Vale. A ver a dónde voy por ahora. Por ahí no puedo. Y ahí es donde están los animales, en teoría, ¿verdad? Porque estaban detrás de una barrera. Ah, no. Están en otro lado. Voy a echar un visual todo por aquí. Que toda esta zona no la he investigado. A ver. Vale. He dado la vuelta. Mariconeos. Es que esta zona no la investigué, pero nada. A ver, tabulación para mí. Y es bombardeado por los meteoritos DOMF. Las secciones alfa rebasadas por los acontecimientos. Lee el número 512 de Iris. Ya lo leí. Ya lo leí. Vale. Gracias. Pero ya lo leí. Quiero ver dónde están esos animales. Justo detrás de mí. Tiene que haber una abertura, entonces. Arriba, probablemente. A ver si es un sitio donde pueda pasar. Llave especial. Necesitamos una llave especial. ¿Pasa? Vale. Llaves especiales necesitamos. Nada. Esto nada. Este ya hablé. Esto es exactamente lo mismo. Voy a intentarlo aquí. Que también hay una puerta. Vale. Trásito. Vale. ¿Patada? ¿No me da la opción de patada ya? Por favor. Patada. Maravilloso. Antes me he dado la opción de patada. A ver. La fábrica de B. ¿Sabes dónde está? En la puerta sur. Es con una llave gigante para tornillos de 500 metros. ¿Tienes la idea de cómo atravesar la puerta del muro que rodea la fábrica? Algo ideal para liberarse a las robocriaturas. Un cañón neutralizador. Seguro que eso los calma. Vale. Necesito el cañón. Y aquí. Por favor. La patada de antes. Ya no me dejas hacerla. Un mangá o en la... Ahí. Que quería saber qué hay dentro. S.O.B. Vale. Eso es de... ¿Cómo se llama? De la nave. Vale. Entonces me vuelvo a la nave. Tengo que comprar el cañón. Y después de comprar el cañón. Le pego... Y si empezó a funcionar bien con la cámara. Le pego un tiro al pavo este. Estas... Estas mierdas no las... No sabía que... Que podían abrirse. Ni siquiera puede ir uno a donde quiere. Gracias por... Vale. No sabía que podía entrar en estas puertas. Lo he descubierto de casualidad. Pero vale. Me encanta. Puedo andar... Fozando en los sitios. Esta no se va a abrir, ¿verdad? Nah. Vale. Sigamos para allá. Ese era el... El primo perdido de... Min Tzu. A ver cuánto llevo. Vale. Es que tengo que cortar un poco. Vale. Y el taller está para este lado. ¡Ueh! He chocado. Pasar paquidermo, ¿no? No, no, no. No es cuestión de que dejen pasar. Es cuestión de que soy muy manca de Cristo. Vale. Tengo las cinco perlas ya, así que... Perfecto. Si el motor se estropea, deja que Mamago lo vea. Qué gracia me hace esta gente, tío. Hola, Jade. Me extrañaría que tuviese una plantación de María en la parte de atrás de la tienda, tío. Pero no me extrañaría nada. Vale, aquí. Cinco. Cinco perlas. Y a ver, el cañón. Puede fijar hasta tres blancos. Vale, perfecto. Pam, 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 pam. Te voy al cañón puesto. Yep. Vámonos, Zerdi. Nos vemos, amigos. Gracias por todo. ¿Qué? ¿Alerta? No. No. Otra vez no. Vale, otra vez. ¿Dónde están? Están. Buatío. Estoy intentando hacer blanco a los dos. Ahí hay otro. Es que, Dios. Las fases del deslizador se me dan muy mal. Vale, perdonadme. ¿Dónde? 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 ¿Qué ha sido, mamago? ¿Otra vez? Vale, no. Se ha parado la alarma ya. Voy a ver cómo están aquí. No. Vale, aquí están de puta madre. Y yo preocupándome por ellos. Voy a ver dónde están los niños. Y cómo están los niños. Sí, sí, sí. Adiós y hasta pronto. Pero quiero ver dónde están mis niños y cómo están. Y si les ha pasado algo. A ver. Vale. Siempre me tengo que chocar con las entradas. No sé conducir. No, literal. O sea, no es que no sepa. No tengo el carné aún. ¿Vale? Y no es mi culpa. Vale. Vamos a ver cómo están los niños. Que no haya pasado nada, pequeñines. Por favor. Y después nos vamos a la fábrica. Vale, no. Los pequeñajos están todos... ...salos y salvos. Lo cual... ...me gusta. Gracias, chiquitines. Gracias, chiquitines. Por estar bien. Y el perrete. Ay, perrete. Con un perrete grande, blanco y peludo. Es como nera. Bueno. Vale. Aquí había una máquina de guardar. Por este lado, si mal no recuerdo. En el taller. Vale. Voy a guardar. Y voy a ir hasta la fábrica. Y creo que lo voy a dejar. Porque... A ver. Lo he alargado mucho. Porque tengo que cortar cosas. Que me he perdido bastante. No sabía... Que tenía... Mira que me lo decía Cerdy. Me decía. Es que en la tienda de Minzu. No sé qué. Pero yo no recordaba que había más zona... De la... Del distrito peatonal. Básicamente porque no lo sabía realmente. Cosas de ser nueva jugando a esto. Pero bueno. Cerdy, espabila... A ver si puedo comprarle más corazoncitos a Cerdy también. Porque es que no sé. Le veo ahí con dos corazonis. Como que me da penica. Vale. ¿Dónde estamos? Tenemos que ir a la ciudad. Vale. ¿Sin chocar? Uff. No he chocado. Soy maravillosa. Te voy a mirar aquí. En el mapa mundi general. Perlas hostia. Vale. Hay perlas fuera de las zonas. Así que por lo que veo. A ver. Cosas fuera de las zonas. Distritos peatonales. En las islas. En la fábrica. Vale. Hay bastantes animales por ahí también. Venga. Vamos a cerrar para adelante. Venga. 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 Por Dios. Iria deja de comerte las paredes. Que acabas de comer. Que no puedes tener hambre. Venga. 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 Vamos a pegarle un tiro a esta cosa. Adiós. Y yo entro tan pancha. O sea. Maravilloso. Entra a la fábrica. Esos son. Otra vez. Bichos. De los de siempre. ¿Dónde puedo? Ahí. Atracar. Atracar. No disparar. Niña. Que estaba intentando al atracar. Vale. Sube. Por aquí arriba. Vale. Usar el código. Vale. Tengo que introducir mi código. Espera. Me lo tengo que mirar. Vale. Envíale una foto. De la señal encriptada. Vale. Gracias por recordarme estas cosas. Vale. Ahí. Mira gobernadora. Sí. Es el mismo código que desciframos hace un par de días. Te lo enviaré. Vale. A ver. Si no lo han cambiado sigue siendo este. Buena suerte. B5-Z5. Vale. Vale. Usar. T5-Z5. Confirmar. Código correcto. Perfecto. Maravilloso. Vamos para adentro. Corto ascensores. Vale. No hay ningún guardar por aquí. Por lo que veo. Perdona. Ábreme esto. Cerdito. Cerdito bueno. Cerdito bonito. Eso suena a... Vamos a tener bulla. Pero vale. Vale. Venga. Acaba de cortar. Cerdi. Acaba de cortar eso. Por favor. Cerdi. Vale. No. Lo he tenido en lugar yo. Es un proceso de sierra. No te preocupes, Cerdi. Haremos algunas fotos y a casita. Vale. Tabulación para leer. He descubierto una posible localización de las actividades de las secciones alfa. La puedes ver en tu mapa. Tienes que enviarnos fotos. Vale. Mapa. Ahí. Vale. No sé qué hay ahí aún. Porque no he llegado. Pero... Por aquí no se pasa. Esto tampoco se puede hacer nada con ello. Wow. Wow, bitch. Alguna cosa por aquí, por detrás. Algún secretito. Tenía que haberle hecho foto, ¿verdad? Menos mal que ahí hay otro. Ahí va. Ratos gigantes. Vale. ¿Por qué me pegas esta...? Vale. 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 Creo que debería curarme. Vale. Vale. Ya puedo apagarlo. Cerdy. Vale. Tenemos que dar toda la vuelta, pero bueno. Vale. Esto va a haber que... Empujarlo para allá. Echame una mano, Cerdy. Vale. Por aquí nada. Vale. Vale. Entonces la necesitamos en el hueco. Vente, Cerdy. Allá voy, Jade. Vale. Está calabado. Vale. Y la necesitamos para allá. No, para el otro lado, Jadecita. Perdón. Perdón. Vente. Vamos para allá. Cerdy. Tía, ya voy, Jadecita. Pero voy con toda la santa parsimonia del mundo. Vale. Vale, ahí saltamos. Y aquí tiene que poder hacerse algo. Que tiene que... Ahí tiene que haber algo. Ahí es que se puede... Se tiene que poder subir. Que no, que no se mueve más, has dicho, ¿no? No. No, 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 no. Que no lo quiero mover. Espérate. A ver. A ver. Esto... ¿Qué cojones es? Porque es una pared directamente. Pero vale. Porque está justo al revés. Tengo que estar justo mirando para el otro lado. Vale. Soy retrasada. Vale. Pensé que tenía que subirme por ahí. Y lo que tengo que hacer es parar. Eso. Porque pensé que había dado la vuelta y no. Es otro lugar distinto. Venga. Darle fuerza. ¿Te jodes? El último grito en locomoción. Esconden más de lo que parece, Jave. A mí con sistemas de seguridad. Vale. Ahí va. A mí no, rebellotas, ¿qué? Si yo me acabo de caer. Pero bueno. Un segador. Han traído un segador contra nosotros. Hostia. ¿Otro? Voy a tener que pegarme contra un bicho de esos otra vez. Vete tú si quieres. Yo me quedo. Aquí es donde más nos necesitan. Porque tú ya te cuentas una cosa. Si sueltas el segador, estés en el faro o estés en la conchinchina, los creeps van a acabar muriendo igual. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí porque ya me estoy pasando mucho. Llevo casi una hora. Nada. Muchas gracias por este vídeo. Espero que os haya gustado. Y perdonad mi manquez por no saber del juego. Y nada más. Hasta el próximo. ¡Chao!